Con el apoyo que brindan a cada uno de los proyectos de ordenanza que se han presentado durante la vigencia, en su totalidad unánime, hemos siempre tenido el respaldo de los 11 diputados del departamento de Arauca. Eso es fundamental y es un mensaje no sólo entonces para los araucanos, sino un mensaje para la administración departamental, un mensaje para nuestro equipo de trabajo que en la asamblea no está la excusa del por qué no avanzamos, del por qué no generamos resultados. Sé de otros tiempos y de otros departamentos en los cuales la asamblea departamental se convierte en un obstáculo, se convierte en un problema para que las administraciones departamentales no avancen. Gracias a esa cohesión, a esa unidad, a ese apoyo, a esa solidaridad que nos expresa hoy cada uno de los diputados y lo más importante, gracias por esa confianza y ese respaldo que depositan en cada uno de nuestros proyectos de ordenanza. Ahora la responsabilidad del gobernador y de su equipo de trabajo. Veo las noticias que el gobernador de Córdoba le pidió la renuncia protocolaria a todo su equipo de gabinete y debe ser porque está desesperado, debe ser porque se enfrenta a esta situación en la cual a veces los procesos administrativos no avanzan como se quisiera. En esto yo tengo alguna experiencia y puedo ver nada más en el 2020 no se aprobó al 31 de diciembre ni un solo proyecto de regalías, pero esa no puede ser nuestra referencia. Y llegó el 31 de diciembre y todos los proyectos sin aprobar y sin contratar. Yo sé que no va a ser esa la situación y hoy nuestro compromiso con la Asamblea Departamental es que si se hacen esfuerzos en estos periodos extraordinarios por incorporar los recursos, asimismo la respuesta debe corresponder por parte de la Administración para que estos proyectos, cada uno de los rubros que están dentro del presupuesto departamental, se puedan ejecutar. Hoy, si bien la economía no depende estrictamente del sector público, pero sí sabemos que indirectamente cuando se aprueban recursos como los de las fiestas de cada uno de los municipios, rubro que encontramos sin recursos, pero que gracias también al trabajo que se realiza desde Hacienda Departamental y al apoyo a la Asamblea, hoy podemos entonces contar con recursos para respaldar a los municipios que quedan por realizar sus actividades artísticas y sus fiestas, bien sea patronales y el apoyo que se brinda a todas las actividades que se realizan en cada uno de los municipios, incluido el municipio de Arauca Capital con quien tuvimos esta mañana una primera jornada de trabajo para organizar todos los detalles de cómo se van a realizar las fiestas del municipio de Arauca Capital.